hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio de mónaco 2016 de fórmula 1 bueno como ustedes saben este fin de semana este domingo 29 de mayo se disputará el gran premio de mónaco una de las carreras más famosas de la fórmula 1 junto con el gran premio d y de italia o el gran premio de gran bretaña entre otros como sabemos se disputará como siempre lo ha sido en el circuito callejero del principado de mónaco y a mí me gusta mucho mónaco porque porque a mí me gusta mucho mónaco porque hay mucho glamour es un circuito callejero es muy bonito es muy bonito mónaco por por ser por ejemplo parecido a la ciudad de viña al mar en aquí en chile es muy parecido a viña al mar en mónaco y bueno así son las cosas en este en el gran premio de mónaco y es muy y es muy bonito el principado de mónaco que hasta incluso quizá me encantaría estar allá algún día y bueno espero una muy buena lucha entre mercedes y ferrari me gustaría que que incluso ganara incluso ganara los de ferrari incluso sebastián fetel o kimmy rey con en me gustaría que por lo menos fetel tuviera su primera victoria en esta temporada así como la de ferrari y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao